Como el Kiss Army de Kiss, esta noche el gran fan y el crew hemos preparado un especial con esta agrupación que viene a Colombia que nos encanta y que el domingo va a estar tocando para nosotros, Mateo buenas noches Buenas noches mi chato querido, que más, que cuenta mi chato querido Muy bien, oiga, lo voy a hacer una invitación, ahí está el mueble, póngase cómodo y usted también póngase cómodo porque ya comienza el gran fan con un especial para todos los amantes del metal, con los señores de Metallica, bienvenidos Señoras y señores bienvenidos al gran fan, que felicidad tan infinita de estar con ustedes Hoy un programa muy pero muy especial y es que en el gran fan hablemos espacio para todos, no solamente para el pop, para el k-pop, para el reggaeton para la música electrónica, sino también el metal tiene un espacio muy especial el día de hoy así que saludos a todos los amantes del metal, si usted no conoce mucho sobre el metal o sobre el heavy metal, sobre este rock pues lo invito para que también se ponga cómodo y conozca un poco más del tema porque no es una cuestión como de otro mundo, necesita vestirse de alguna manera para que le guste este tipo de música así que póngase cómodo, saludos especiales para las personas que nos ven Venga Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, ¿sí o qué? Un saludo para toda la gente que nos está viendo, no solamente al interior del país, sino fuera de Colombia a la gente que nos está viendo a través de www.canal13.co y la gente que está ahí muy pendiente a través de la señal de su televisor Muy pero muy buenas noches Hoy arrancamos programa hablando de una de esas agrupaciones que rompieron el esquema del rock, por lo menos en América porque hicieron unas cosas increíbles, se convirtieron en unos íconos de la música y es por eso que los invitamos para que conozcan un poco más acerca de los señores de Metallica hicieron una cosa increíble, un trabajo espectacular y los vamos a tener en Colombia así que si usted ya tiene su boleta, me imagino que este fin de semana la va a pasar increíble y si no la tiene, con el programa del día de hoy seguramente se van a antojar de escuchar esta buena música 5719820 y 018000948282 comuníquese ya mismo conmigo El tema del día de hoy, ¿cuál es su canción favorita de Metallica? También lo puede hacer a través del Twitter con numeral El Gran Fan No conoce mucho de Metallica, no la tiene muy clara o la tiene clara y quiere refrescar un poquito más y saber algún dato que no tenía del todo claro pues los invito para que veamos este haciendo historia de esta buena banda de metal La banda comenzó en 1981 cuando Lars Ulrich y James Hetfield decidieron formar una banda de rock En 1981 Ulrich y Hetfield contactaron a Rod McGovern y a Lloyd Grant para unirse a la banda y grabar la canción Hit The Life En 1982 graban su primera producción discográfica No Life Till Leather Reemplazan al bajista Rod McGovern por Cliff Burton, bajista de la banda Trauma y finalmente poco tiempo después se mudan a San Francisco En julio de 1983 se trasladan a Nueva York sustituyen a su guitarrista Dave Mustaine por Kirk Hammett lanzan su primer álbum Kill Em All e inician la gira Kill Em All For One Tour en los Estados Unidos En 1984 lanzan su segundo álbum Ride The Lighting con el que lograron ser considerada como una de las mejores bandas de hard rock y uno de los máximos exponentes del heavy metal En marzo de 1986 lanzan su tercer álbum Master of Puppets con el que obtuvieron su primer disco de oro El 27 de septiembre de 1986 Cliff Burton muere en un accidente de carretera cuando viajaban entre Suecia y Dinamarca y es reemplazado por el banquista Jason Neustadt En 1988 lanzan el álbum Unjustice For All en el que se destacan canciones como One, Two Life Is To Die y Blackened El primer video oficial de Metallica fue One En 1991 sacan su álbum llamado Metallica más conocido como The Black Album en donde se encuentran canciones como Nothing Else Matters y The Unforgiven Este disco vendió 14 millones de copias a partir de su salida al mercado La gira del Black Album duró 3 años y medio En 1999 graban durante un concierto en vivo en colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco el álbum S&M En 2001 el bajista Jason Neustadt abandona la banda por motivos personales y es reemplazado por Robert Trujillo En 2003 lanzan el álbum Sade Anger y en 2004 sacan el documental Some Kind of Monster en donde muestran todo el proceso de grabación del CD En septiembre de 2008 lanzan el álbum Death Magnetic e inician la gira mundial World Magnetic Tour En agosto de 2013 lanzaron la película Metallica Through the Never dirigida por Nimrod Antal Metallica By Request es su más reciente gira que los traerá por tercera vez a Colombia para presentarse el próximo 16 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá Ay sí señores, ese Simón Bolívar va a reventar este fin de semana así que si usted ya tiene la boleta me imagino que debe estar súper pendiente la invitación es para que se comunique ya mismo con nosotros aquí están las líneas telefónicas 571-9820 y 018-094-8282 para que usted llame y nos diga cuál es la canción que más le gusta de la legendaria y aún existente banda Metallica una cosa súper interesante es que ya escribí a través de las cuentas en Twitter y en Instagram y ya me están contestando algunas ideas de cuál es su canción favorita Mayra Rojas me dice Unforgiven por acá tenía, uy se me fue por acá tenía más personas escribiéndome que ya los encontré Iván Cediel dice I Disappear que fue la banda sonora de Misión Imposible y por la cual estos señores se metieron en un problema impresionante resulta que con tantos años de carrera los señores de la banda Metallica han tenido canciones que han sido realmente trascendentales dentro de su carrera o por lo menos dentro de su público así que hoy les voy a contar 5 de esas canciones que marcaron historia de esta banda que va a estar precisamente este fin de semana en Bogotá la primera de ellas la estamos escuchando en este momento se llama Orión y fue una pieza instrumental perteneciente al álbum Master of Puppets del último disco en el que participó el fallecido bajista Cliff Burton a quien se le atribuye también casi la totalidad de la composición de la canción y tiene una duración, imagínense, cortica solamente dura 8, 23 minutos así que los fanáticos ya saben que Orión es una de esas canciones importantísimas de esta banda una segunda canción importante es One y es que muchas personas me la están escribiendo a través del Twitter y es que fue la primera canción de Metallica que se le creó un video musical este video musical fue dirigido por Bill Pop y Michael Salomon debutó en MTV el 20 de enero de 1989 además con esa canción ellos ganaron su primer premio Grammy en 1990 Stephanie, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches Mi vida, ¿cuántos años tienes? 19 19 años, ¿y te gusta Metallica? Me fascina, yo estoy de 9 años De verdad, cuéntame cuál es esa canción de Metallica que te hace, mejor dicho, vibrar En definitiva, No Lip Chlor ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasa con esa canción? No, los conocí a ellos a través de esa canción y pues ha marcado demasiado mi vida hasta el momento ¿Cómo le marca una banda como Metallica la vida a una chica de 19 años en Colombia? No, empecé a tocar guitarra apenas escuché la canción, la saqué y ahorita mi vida gira entorno a la música totalmente Bueno, ¿y en qué música, qué música, qué tipo de música estás tocando? ¿Estás tocando metal o estás haciendo otro tipo de música? Sí, más que todo su género es el metal Ándale, qué bueno, qué bueno Mi vida, pues gracias por comunicarte con nosotros, ya sabes, numeral es gran fan Y a todos tus amigos que les gusta este cuento de Metallica que se comuniquen conmigo Y para que estén ahí súper pendientes del programa, ¿vale? Un saludito a todos los metalipas que nos están viendo con el grupo Metal Colombia Vale, mi vida, un beso para ti, gracias por comunicarte, cuídate Bueno, gracias, chao Muy bien, y seguimos en este recorrido bastante interesante de canciones que marcaron la vida o la historia de esta importante banda Esta canción es impresionante y es que estamos escuchándola en este momento, se llama Enter Salman Y es el sencillo que alcanzó la categoría de disco de oro en los Estados Unidos Porque apenas salió, logró 500 mil copias Además tiene el puesto 408 dentro de las 500 canciones mejores de todos los tiempos Y el video es impresionante porque narra la historia de un niño que tiene pesadillas Mientras que hay un concierto de Metallica Y además este personaje es muy importante dentro de los Estados Unidos O dentro de la cultura estadounidense, no tanto en Latinoamérica Porque se trataba como de este fantasma que llegaba todas las noches para que los niños se quedaran dormidos Así que mucha gente se pegó a ese video y se convirtió como en uno de los grandes éxitos de Metallica Ustedes saben que va a estar Metallica aquí en Colombia, como ya lo hemos dicho Y como lo dijo Andrés desde que empezó el Crew el día de hoy Pues resulta que se hizo una selección muy importante para saber quién va a ser el telonero Quién va a ser el encargado por nuestra cuota colombiana de acompañar a esta legendaria e importante banda de El Rock Internacional ¿Quieren saber de quién se trata y cómo ocurrió esta convocatoria? Pues aquí se las traemos en exclusiva en El Gran Paz Hola amigos del Gran Fan, estamos por acá en un bar en Bogotá, en un bar cualquiera Si pudiera decir el nombre lo diría Estamos en un evento de Metallica Así es, Metallica Una de las bandas más icónicas de todos los tiempos Particularmente es una de mis bandas favoritas No soy metalero, no ando de negro Me vine de blanco para que el equipo de producción me pueda identificar fácilmente por ahí Y vamos a entrar a ver la gente como está de ansiosa, que está haciendo, cuáles son las expectativas, los planes Con quienes van a ir al concierto de Metallica Simple porque yo trabajo y me queda un poco complicado por los horarios ¿El horóscopo qué te ha dicho? ¿Vas a asistir o no? Ah no, yo no sé, no creo en esas vainas Si fueras a ir al concierto, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué esperas encontrarte allá? No, pues todo el power de Metallica como siempre ¿Cuáles son las canciones más poweras y la que vos digas, esa tiene que ir en ese concierto? ¿Qué canción te gustaría escuchar en el concierto? ¿Qué canción te gustaría escuchar en el concierto? Welcome home sanitaria Me gustaría que tocaran Whiplash, que es lo que todos estamos esperando Me han dicho que la parte, la mejor parte del metal son las mujeres, ¿cierto? Sí, es cierto, tienen razón Marcia, ¿acá qué está pasando? ¿Este evento para qué es? No, aquí es para escoger a una de las bandas nacionales que va a telonear a Metallica el 16 de marzo ¿Y hay alguna banda en especial que vos quieras que le telonea a Metallica? Nepentes, de Medellín Estadora Nepentes, que es la que me ha parecido mejor Nepentes ¿Nepentes? Me gusta bastante Ya los he visto en vivo unas dos oportunidades y en Roca al Parque y creo que merecen estar ahí Aquí estamos con Jorge Fernández Tú eres el presidente del club de fans de Metallica, ¿sí o qué? ¿Qué tal la convocatoria para este club? ¿Es buena? ¿La gente se pega fácil al club? Es excelente, la verdad a veces nos llevamos sorpresas mucho más agradables de las que creemos Pues imagínate toda esta convocatoria, entonces son cosas que la verdad nos llenan de mucho orgullo Y de saber que Metallica Colombia siempre está haciendo cosas muy grandes Si yo quiero ser parte del club de fans de Metallica, ¿dónde tengo que escribir? ¿Dónde te contacto? ¿Cómo hago? Ok, www.metallicolombia.org, estamos en el Facebook también como grupos.metallicolombia Somos un grupo de fans de gente que la verdad estamos alimentados por el amor a la banda Entonces, bienvenidos todos A todos los fanáticos de Metallica les decimos, sigan pegados en el Gran Fan Y los dejamos, no sé, con esta banda que es posible que la haya abierto Metallica Solo los que fueron al concierto les saben Sigan con el Gran Fan y Canal 13 Ahí estaba el señor Sebas contándonos qué era lo que estaba ocurriendo en esa convocatoria Y lo que dijo era muy cierto Los señores de Lepentes son los encargados de abrirle este sábado a los señores de Metallica Ay, perdón, este domingo, se me corrió un poco el día Este domingo los señores de Metallica, así que un abrazo para ellos Y de verdad un orgullo para los paisas Pues que estos representantes del metal y de la música metal Pues tienen esta labor tan impresionante como es abrirle a una banda tan legendaria como Metallica 5719820-018000-948282 Si usted es fanático de Metallica, aproveche y tiene la oportunidad de comunicarse hoy con nosotros Y hablarnos un poquito más sobre la banda Porque muchos no conocemos en realidad de Metallica Pero es en definitiva uno de esos grandes íconos que pasaron a la historia en cuanto a la música Tengo a Brian en la línea Hola Brian Hola ¿Qué más Brian? ¿Cuántos años tiene? 14 años ¿Brian es fanático, fanático de Metallica? Sí, la llevo escuchando hace más o menos 5 o 6 años O sea, cuando usted tenía, ¿qué? ¿9 o 10 años? Sí, más o menos ¿Y cómo conoce a Metallica? Cuéntame Pues mi hermano, él también lleva escuchando mucho tiempo Metallica Entonces, pues él me enseña y me gusta demasiado la banda Bueno, ¿y cuál es esa canción de Metallica que le gusta mucho? Pues la que más me ha gustado es Master of Puppets Porque el ritmo, la melodía es muy bacana para mí Muy bien, bueno, ¿y hay otra canción por ahí que usted le pueda recomendar a la gente que no le gusta o que no conoce mucho de Metallica para que escuche y se pueda enganchar ahí con la banda? Podría ser Enter Sadman o Whiplash Esas son dos de las dos canciones que, pues para mí subieron a Metallica Las que lo... Así, las que... Sí, las que les dieron más duro y las que realmente dieron la vuelta al mundo Hombre, un abrazo grande para usted Bueno Cuídense, chao Bueno Muy bien, voy a leer algo que nos escriben en las redes sociales Que están escribiéndonos Muchos saludos a todos los fanáticos de Metallica que están ahí Escribiéndonos en Numeral El Gran Fan También están escribiendo a mi Twitter, arroba Mateo Ramírez Y al numeral El Crew Mire, Alejita Amozos dice Master of Puppets Nothing as Mothers One Sandra Mar dice Bueno, que tiene muchas pero que no sabe cuál John Herrera dice The Unforgiven Natalia Peñalosa que nos ve siempre desde Cucu Con un abrazo para Nati dice No me gusta mucho el metal pero aquí estoy muy pegada con el gran fan Un besote para todos Marli dice The Days That Never Come Alejandra Chauta dice Sad But True Y One Usted tiene una canción que le guste mucho de Metallica que nos quiera recomendar Pues la invitación es para que usted se comunique con nosotros Y nos siga diciendo a través de las redes sociales Otra de esas canciones muy importantes de la banda Metallica es la que estamos No, la que vamos a escuchar a continuación La canción se llama I Disappear Esta canción es bien interesante porque fue la banda sonora de Misión Imposible 2 Que todos la escuchamos en el cine Pues resulta que esta canción fue montada en el buscador de MP3 gratuito Napster Antes de ser lanzado oficialmente al público Y eso ocasionó que la banda demandara a Napster y más o menos 35 mil usuarios Estuvieran bloqueadas definitivamente de esta página para bajar de manera gratuita música Por haber bajado esta canción de la banda Metallica Así que ahí se despertó como un problema súper grande Grandes artistas como Dr. Drew también estuvo en esta demanda Y pues los fanáticos no recibieron muy pero muy bien Eso de que Metallica no estuviera muy de acuerdo Con que se bajara gratis la música de su banda Para que tuvieran una difusión mayor Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cuántos años tiene mi vida? 17 17, ¿fanática de Metallica? Claro que sí Cuéntame, ¿cuál es esa canción que me recomiendas? Whiplash ¿Por qué? Porque sí, esa canción da ganas de patear traseros ¿Da ganas de patear traseros? Sí Bien interesante Te quiero preguntar una cosa ¿Cómo conociste a Metallica? También está súper chiqui Sí, sí, la conocí apenas en mi sierva chillerato Por una amiga y me pasó el video de hits Y ahí fue, ahí me enamoré de la banda Ahí se enganchó total Ajá Bueno, y de pronto hay una canción de Metallica Que como que no te gustó mucho De pronto, Un Forgiven 3 Esta no me movió No, 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 no le llegó al corazón Y si me tienes que recomendar otra canción Por lo menos para que yo llegue ahorita a mi apartamento A escucharla, ¿cuál sería? Eh, probablemente Forgum de Beltops Perdóname, háblame un poquito más fuerte que no te escucho Forgum de Beltops Ok Vale, voy a tener como presente todo ese listado Porque la gente tiene que estar súper atenta ¿Vas a ir al concierto del domingo? Sí, sí, claro que sí Yo estaré con el parche de Steele y Metalli Lovers Un saludo para ellos Bueno, un saludo para todo el parche Seguramente vamos a intentar llevar las cámaras O si no te voy a pedir un favor súper personal, ¿vale? Vale Me pueden escribir y montar todas las fotos de que tomen en el concierto Con el numeral El Gran Fan Para que nosotros el lunes podamos mostrar algunas cosas de las que pasaron ¿Te parece? Sí, 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 claro que sí Bueno, mi vida, un beso grande Cuídate mucho Chao Pues señoras y señores Existe un hombre que es un real coleccionista Es el presidente del club de fans de Metallica Aquí en Colombia Se llama Jorge Y tiene una colección bastante interesante Así que si usted es fanático de Metallica Y cree que tiene todo lo de Metallica Permítame mostrarle todo lo que tiene Jorge en su casa Bueno, mi nombre es Jorge Armando Fernández Soy comunicador social especialista en mercadeo Y soy coleccionista en Metallica Desde el año 95 aproximadamente empecé a escuchar a Metallica Curiosamente no fue con los álbumes más comerciales Fue con el Load Digamos que ese fue el momento en el cual me enamoré de Metallica A partir de eso empecé a buscar más álbumes Y saber toda la historia de la banda Y finalmente creo que empecé a coleccionar como tal A finales de los 90's, principios del año 2000 Y finalmente pues creo que ya dio casi 15 años coleccionando a Metallica Metallica es una banda Que además de trascender a nivel musical Trascende también como a nivel personal Es como la banda sonora de la vida de muchas personas en Colombia Y a nivel mundial Es una banda que me identifican muchas cosas No solo lo musical Sino también como la parte psicológica de ellos y demás Creo que hay cosas muy bacanas de la banda El primer CD que compré fue en el año 96 El Load, el álbum Load Empiezo así y luego La verdad los primeros 5 años no estaba tan interesado en ser coleccionista Quería era como tener material de metal Yo era estudiante de colegio No tenía muchos ingresos y demás Entonces me quedaba muy difícil comprar cosas oficiales y originales Pero eso fue que tenía una colección tan grande de material no oficial Ya básicamente colecciono cosas oficiales Casi camisetas no colecciono Colecciono CDs, colecciono vinilos Colecciono VHS Todo lo que sea oficial Y lo que compro yo no lo destapo Ya hace mucho tiempo para acá Hace 5, 6, 6 años aproximadamente Lo que me llega destapado es porque es algo clásico Es algo ya de hace mucho tiempo que ha sido destapado Pero lo que compro no lo destapo Pues básicamente en el 2010 Tuve la fortuna de conocerlos De que ellos encontraran dos de los ítems que más quiero en mi colección Y que me lo firmaran Y que además uno de ellos lo dedicaran a mi proyecto Que es Metallic Colombia Bueno, hay muchas cosas exóticas Hay muchas cosas Hay vinilos rusos Hay cosas japonesas, taiwanesas No sé, cosas asiáticas sobre todo El material que viene de Asia es muy raro Es muy difícil de conseguir Es muy caro Los sencillos del Creeping Dead Que es mi canción favorita Creo que fue Lo recuerdo muy bien porque Fue a principios de los 2000 Yo no tenía mucho dinero Yo era siempre universitario Y la verdad La plata no sé de dónde las acaba Entonces creo que recuerdo con mucho Con mucho esfuerzo Haber conseguido esos sencillos Porque eran caros Y eran difíciles de conseguir Aquí en Colombia nadie tenía eso Invitación a todos los fanáticos de Metallica Que están viendo este programa Creo que esto es una pasión Aparte Además de creer en una banda Pues también quiere coleccionarla Pero conozco gente que ama Metallica Con todas sus fuerzas Y que digamos Sus condiciones económicas O condiciones de algún tipo No les permite coleccionar Pero adelante El que quiera coleccionar Bienvenido Que me contacte Chévere Y que compartamos gustos Y que miremos No sé Material de Metallica Que yo no he visto Y yo también mostrarle los míos Es súper bueno compartir Ahí está nuestro coleccionista Esta banda tiene en su haber Nueve Grammys Dos premios American Music Awards Y una estrella en el paseo de la fama Así que no son cualquiera De verdad que estamos muy emocionados Por lo que va a pasar el próximo domingo Saludos a toda la gente Que le gusta el rock Que está aprendiendo un poco más Por aquí me están escribiendo Que Iron Maiden También es una increíble banda También lo es Pero hoy estamos haciendo Un especial De los señores de Metallica ¿Qué hubo Jason? ¿Qué más? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Jason ¿Cuántos años tiene? Diecinueve Diecinueve ¿Fanático de Metallica? Claro, a morir A morir ¿Cómo hacía morir? ¿Cuál es esa canción favorita de Metallica? Pues con la que inicié Fue de I Thunderbolt Pero tiene muchas Tiene muchas que son O sea, excelente Es como para partirse la madre Para partirse la madre Me parece muy bien Saludos a su señora progenitora Hombre, un abrazo grande para usted Cuídese Bueno, gracias Marcelo Chao, juicio Chao Señoras y señores Pueden seguirnos escribiendo A través de Numeral El Gran Fan Tengo que enviar rapiditos Saludos Rápido, rápido, rápido Antes de despedirme Despedirme Porque hay mucha gente Que nos inscribió A través del Twitter No los puedo leer a todos Alejandra Trujillo De Number of the Beast Luisa Carvajal Laura López También tengo a Esteban Martínez Bueno, a todos ustedes Que me escribieron De verdad, muchísimas gracias Síganlo haciendo Numeral El Gran Fan Si usted va a ir al concierto El próximo domingo Por favor Suba las fotos al Twitter Suba las fotos al Instagram Tagueme Arroba Mateo Ramírez O también con Numeral El Gran Fan Vamos a estar muy pendientes Y lo mejor es que disfruten Esta buena música Y este buen toque Con toda la actitud Y con todo el respeto Yo me despido por ahora Les mando un abrazo Súper grande Nos vemos mañana Con más de El Gran Fan Nos vemos al rato Chao Estás viendo El Crew ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!